Las que restan están... Deja de moverte Pero las que restan están en la parte de abajo Y ahí es donde está el fantasma Oh fuck no 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 Y hola que tal chicos como están Ya estamos de vuelta con un nuevo video para el canal Ya sé que llevo muchísimo tiempo Sin subir video Y les pido disculpas por eso ya que he tenido Bueno distintas actividades en la escuela Y no he podido subir ningún video Pero en esta ocasión tenemos la oportunidad de jugar de nuevo Y esta vez vamos a jugar el juego de Ice the Horror Game El juego que ya hemos jugado en un video Bueno anteriormente Así que esta vez vamos a jugar la versión Pero como ven lo vamos a jugar en computadora Con muchos más gráficos en teoría Así que vamos a ponerle play Y vamos a ver que nos depara Nunca lo he jugado aquí Así que vamos a estrenar de hecho Los gameplays aquí en computadora Y bueno ahí dice Bueno dice Solo quiero hablar acerca de este tiempo en la oficina Algo así dice ahí Dice ya está checado por ti Y dice yo podría tomar Bueno dice tú podrías tomar cuando menos 20 bolsas Tengo que Bueno ahí dice más o menos algo así Una conversación entre dos personas O algo así no sé Así que vamos a poner A que empiece el juego El nivel es normal Hay que encontrar 20 malditas bolsas Así que vamos a ver que tan gráficos se puede ver Ya que lo jugamos en celular Creo que hace unos meses Y los gráficos no eran la gran cosa Pero la verdad es que se asustaba Así que vamos a ver que tal nos va a deparar Este juego pero en computadora Así que vamos a esperar a que cargue chicos Oh my god Ok la sensibilidad está demasiado alta Ok hasta aquí está bien Vamos a subirle el brillo Para que podamos ver algo Y bueno Pero los gráficos en serio son increíbles Son de hecho es incluso mucho mejor que en celular Ya se ve la linternita Así que vamos a abrir por aquí Y encontramos una bolsa de cuánto De 20 Así que dice Oh my god Oh my god Ese ruido ¿Lo oyeron? A ver a ver a ver Pues tiror Tenemos un mapa al parecer Esto es todo lo que se ve Y como ya sabemos Oh ¿Por qué parpadea la luz? Ok Vamos a continuar por este lado No No me agrada esto de empujar La puerta Para poder abrirla Porque Oh demonios Oh demonios Este es el típico pasillo de la muerte Así que No vamos a ir por ahí Por ahora Miren aquí A ver a ver ¿Por qué parpadea la luz? Tenemos un ojito Miren aquí tenemos A ver a ver Aquí tenemos otro ojito Vamos a cuidar de que El fantasmita No venga Así que vamos a Miren aquí En esta parte Se puede abrir Creo que aquí hay una bolsita Así que está A ver Aquí hay que estar muy atento A los sonidos Porque luego Esa porquería puede venir Y no lo escuchamos chicos De hecho El volumen ¿Por qué se mueve? Oh Oh dios Esto no es bueno Ok No puedo esconderme aquí Ah demonios No Ojalá hubiera una chimenea Aquí para poder Largarme de aquí Pero Ah Dios Ok Paró de moverse Ok Vamos Yo lo Ah no 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 Espérame Espérame Ah Dios mío Vamos a salir chicos Vamos a ver Quién está por ahí Quítate Ay ¿Por qué es tan difícil Abrir las puertas? A ver No hay por aquí Abrimos por acá Y aquí Oh Creí que había un ojito Por aquí Ok Vamos a buscar Alguna otra bolsita Bien Aquí hay otra bolsa ¿Podemos abrir el refrigerador? No verdad Ah Espera Fuck No 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 Me quedo en la espinita Vete de aquí No hay nadie Oh Y la puerta está entreabierta Miren aquí Ah Dios mío Gala de moverte Ah Dios No sé por qué siempre me asusto A ver Creo que había Vamos a ver Qué puede ver el ojo A ver Ah ¿Cuál era la tecla? Ah Dios No me acuerdo cuál era la tecla Tecla chicos Así que Tendremos que esperar a que Ah Bueno No hay nadie Ok Vamos a entrar en esta parte ahora Ok Esto no es bueno Miren aquí tenemos una bolsita En esta parte Llevamos 6 de 20 Oh Fuck Oh El ojo El ojo El ojo Ah Demonios No se ve mucho Ok Ahora sabemos que el ojo está en la parte de abajo Todavía no sube Así que Tenemos oportunidad A ver Hay que estar muy atento A ver Donde hay más bolsitas El problema Es que aquí Ya recolectamos Todas las bolsas Que necesitábamos Pero Las que restan Están Deja de moverte Pero las que restan Están en la parte de abajo Y ahí es donde está el fantasma Oh Fuck No 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 Oh Fuck No Oh Fuck Demonios Demonios Oh No me di cuenta Chicos Oh Dios No sabía Yo creí que estaba en la parte de abajo Bueno Vamos a ir al menú Vamos a Ok chicos Hasta aquí se ha acabado el video de hoy Espero que les haya gustado Sé que fue un poquito corto Pero Solo era un gameplay Para probarlo aquí en computadora Y hay que admitir que la verdad Está mucho más emocionante Y mucho más gráfico Que jugarlo en un celular Así que bueno chicos Espero que les haya gustado el video Suscríbanse para más contenido así Envíenme sus Videojuegos Y recomendaciones Al correo electrónico Que les voy a dejar En la parte de abajo En la descripción Al igual que les dejo El link de descarga De este juego Para que lo puedan bajar Y jugar Y me dicen Cuántas bolsas agarraron Si lograron completar el juego O no Porque ya pasaron Como dos videos Y no he podido hacerlo Así que bueno chicos Hasta aquí se ha acabado El video de hoy Espero que les haya gustado Nos vemos hasta la próxima Chao chao